Hola, hola, ¿cómo están? Ya llegué del trabajo y antes de irme al gym quiero enseñarles lo que me llegó, chicas miran nada más lo que me llegó y mañana se los voy a enseñar mañana voy a hacer videíto para enseñárselos pero ahorita nada más les quiero enseñar el producto para que vean qué padre está ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si me van saludando, chicas, recuerden compartirme voy a empezar a contar ya a las chicas que están compartiendo para irlas anotando, ¿ok? Entonces recuerden compartir, compartir y mira nada más lo que me llegó yo también estoy compartiendo, ¿eh? Lo que me... es que me bloqueó Facebook entonces ahorita estoy este Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo te va? Llegando de trabajar yo ya me arreglé para irme al gimnasio así me quedé maquillada mañana nada más me puse un poquito de lipstick porque ya se me acabó ya, ya como y todo entonces les quiero enseñar lo que me llegó miren lo que me llegó me encantó la cajita súper chiquitita muy chiquitita la cajita pero esta cajita viene con los productos los maquillajes nuevos pedí varios tonos, chicas pedí varios tonos y me gusta mucho como el ámbulo unique miren, viene con su papel de espuma papel de espuma papel burbuja y este... y su bolsita de... su cajita de unique entonces está muy bonito como viene envuelto qué bueno Elizabeth recuerden, chicas, compártanme me vayan saludando de dónde son, de dónde me ven entonces este es el maquillaje nuevo de unique y algunos tonos se están acabando pero ya van a llegar los demás tonos o sea que si lo quieren tienen que pedirlo pronto es como el iPhone, se acaba se acaban las cosas que saca unique se acaban, chicas entonces están bien padres son varios tonos que pedí mira, vienen así vienen envueltos y nada más que estoy viéndole el tono que es este es velor y este es chifón yo normalmente soy tafeta, eh y el corrector me estoy poniendo el velor el chenil este lo voy a ocupar para... déjame enseñar este este hace para contorno ay, qué bueno para empezar a contarlas qué bueno que me dicen, chicas muy bien, Isabel entonces, miren, chicas este es el nuevo maquillaje de unique es tan padre viene en tubito y viene se parece un poquito al tubito del desmaquillador pero este da cuenta que este lo voy a ocupar yo para hacerme un poquito de contorno mañana me lo voy a poner mejor pero ahorita nada más estaba aplicando me lo voy a poner como de contorno está muy padre porque se aplica súper fácil y lo puedes llevar sobre todo por ejemplo cuando andes de viaje o lo puedes llevar en tu bolsa o al gimnasio más fácil que tenerlo en botella o en polvo entonces te lo pones y me voy a nada más para hacer un contorno súper sencillo este me lo voy a poner ya mañana a detalle nada más que se los quiera enseñar un poquito lo que te sobró te lo traes para acá y para acá te los quiera enseñar un poquito de cómo puede ser un contorno súper fácil iluminación con este nuevo maquillaje medio bronceada con el labial este con el labial este como que me va más morenita pero es el labial no me he bronceado ni nada ya quisiera ir a la playa y luego tengo el eyelet que se parece un poco a mi tono de color el chifón el velor y el tafeta el tafeta es el que es el mío este que hermoso gracias por los corazones gracias por los likes chicas cómo les va ya se le he de trabajar ahora sí he de ir al gimnasio nada más que me llegó la cajita estaba esperando te das un chorro lo pedí desde el primero no me había llegado estaba muy triste entonces este es el maquillaje el tafeta acuerda que el maquillaje debe de combinar con tu cuello ok debe de combinar con tu cuello y lo que vamos a hacer te lo aplicas y luego con la brocha lo están recomendando con la brocha nueva que es esta esta está muy padre pero igual también puede ser es que está muy suave porque está muy suavecita pero igual y puede ser con la otra brocha pero fíjate que fácil se aplica viste super fácil que se aplica mañana me lo va a aplicar en toda la cara pero para que lo vieran porque dije me llegó y me ingenté porque lo estaba esperando hace rato y no me llegaba entonces es el empaquetito este el empaquetito del maquillaje y viene con su tapita y viene con su tapita aquí se quedó cerrada la tapita aquí está gracias por los corazones entonces este es el maquillaje nuevo de Younique algunos tonos se acabaron se supone que te queda tu mismo tono el mismo tono por ejemplo me puso tafeta es el mismo tono tafeta el chenil lo voy a ocupar en lugar de contorno o puedes ocupar un stick de contorno o un este o un este rubor cafecito como para contorno yo voy a ocupar este ahora para mañana lo voy a ocupar para hacer ese videito pero están muy padres para que no se queden sin el suyo ok es el mismo tono de maquillaje que tu tono de maquillaje líquido ok ese mismo tono y la diferencia es se parece un poquito a la fórmula del maquillaje en crema que teníamos que tenemos en Younique se parece un poquito al maquillaje en crema por ejemplo ese maquillaje en crema me encanta miren ya casi me lo acabé porque este deja la piel muy suave sin dejarla grasosa entonces está muy muy padre si ya sé que también estabas tú Liz bien contenta cuando ves la cajita ya estás así como yo ya estaba esperando porque no me llega porque no me llega mi cajita porque no me llega mi cajita y la vi mi esposo fue por ella y la vi arriba del lavador y me emocioné y dije no se los tengo que enseñar como niña chiquita esperando en mi caja mi regalo de maquillaje pero se los quería enseñar dije no me lo puedo perder tú también Liz enséñanos el tuyo enséñanos tu maquillaje y tu corrector y póntelo te va a quedar la piel bien bonita yo ahorita no me he retocado ya el maquillaje ni nada chicas desde la mañana que me maquillé a las 6 de la mañana entonces así me voy ya este no me no me he retocado ni nada y ahorita me voy al gimnasio nada más lo que se me cae es el lipstick se me cae porque pues allá como tomo café este como snacks y de todo bueno que tengan bonita tarde nada más que enseñar los maquillajitos que estén bien y acuérdense compartan compartan chicas hermosas compártanme y si quieren probarlo no saben que tono es mándame un mensajito y yo te ayudo con el tono ok y ya sabes nada más en 14 horas solo devuelves entonces esa es la ventaja que estén bien hasta luego chau chau chau